...el futuro de la gente, porque dar hoy este festival de plata, estas cositas electorales populistas que te comprometen tu equilibrio fiscal, bueno, equilibrio, ya, te siguen aumentando tu desequilibrio fiscal y te obligan a emitir plata para financiar al gobierno y que eso genera más inflación. O sea que supuestamente vos el alivio que le estás dando a la gente por un lado se lo estás quitando por el otro, y además es como algo muy que afecta a poca gente, no sé por lo de ganancias, al 10% de los asalariados que son los más ricos, o sea, más ricos no me gusta tampoco esto, porque si no parece que hay ricos y pobres, no me gusta ese concepto, pero digo, a los que más ganan, para darle un poquitito más a esos, estás afectando la inflación que va a todo el mundo y además afecta más a los que menos tienen, porque en los pobres afecta más la inflación. Entonces, y comprometiendo de nuevo el futuro, eso me parece que esa irresponsabilidad del manejo de la cosa pública tiene que acabar. Pero frente a este escenario y frente a la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, no sabemos quién va a gobernar a partir de diciembre. Patricia Bullrich. ¿Con qué? Bueno, se verá, puede ser, es una opción. ¿Con qué escenario se va a encontrar ese nuevo gobierno? ¿Preocupa, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, esto que está pasando ahora, decir las medidas que se están tomando, a dónde se puede llegar, cuál puede ser el escenario de diciembre en Argentina? Sí, bueno, obviamente que preocupa, obviamente que estamos alertando sobre estos temas. Además, ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio alertando sobre que nosotros no vamos a votar esta hiperinflación que está generando, o sea, a la que quiere llevarnos más. O sea, no se puede ser cómplices en ese sentido de este plan populista. Estamos alertando, somos conscientes de lo que están dejando, que cada vez, o sea, es más incierto, ¿no? Porque además cuando ya entras en estos dos dígitos de inflación, bueno, yo no la viví la hiperinflación así conscientemente porque éramos chicos, pero a lo que voy es que entras en esos terrenos que son medio sinuosos y que no sabés cómo terminan. ¿Crees que puede haber una trepada hiperinflacionaria? A ver, de nuevo, es como muy peligroso cuando entras en estas dinámicas de llamas de dos dígitos, lo que puede pasar, o sea, se te va de las manos, ¿me entiendes? Entonces, digo, tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser muy cautelosos, pero al mismo tiempo sabemos lo que hay que hacer. Patricia lo tiene muy claro, tiene equipos que están trabajando para eso y ella lo que dice es, miren, yo sé que estoy recibiendo algo que va a ser un desastre, pero me voy a poner adelante y lo voy a resolver. Claro, o sea, no voy a decir, ay, es lo que me dejaron, no, 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 voy sin miedo a resolverlo con un plan, con convicción, con equipos y me parece que es la alternativa que tenemos para dejar atrás esto. ¿La interna con Horacio Rodríguez Larreta dilapidó votos que hubiesen sido para Juntos por el Cambio y que se terminaron yendo otras alternativas? Y yo creo que la interna nos desgastó un poco, o sea, no nos desgastó, pero digo, la gente que tenía que ir a votar dice, pará, ¿por qué yo tengo que ir a votar una interna? O sea, ¿qué me cambia a mí? ¿Por qué se están peleando? Pero al mismo tiempo, un partido como el PROCES estaba, digamos que tiene que formar, que es nuevo, una coalición de gobierno que también gobernó una vez, pero es reciente, es nueva, pero esta construcción también partidaria de que tiene que tener cierta institución también, está bueno que se diriman esas diferencias en una interna y no a dedo, porque si no también pierde legitimidad la persona. Digo, no había manera de resolverlo para que realmente el partido pudiera tener legitimidad y pudiera madurar, ¿no? Porque estamos en un proceso de maduración, de institucionalizarnos. Entonces, digo, bueno, sí, fue un poco caro, si se quiere, en ese sentido, de que nuestro electorado dice, ¿por qué está esto? Pero era necesario, la interna ya quedó atrás, ya pasó, estamos todos juntos ahora trabajando atrás de Patricia y, bueno, convencidos de que es por acá, digamos, que somos los que tenemos la experiencia. Esto también me parece muy importante, ¿no? Porque haber gestionado después de 12 años de kirchnerismo, en el 2015, nos dio una experiencia que no todos tienen y que te hace perder un poquito de tiempo, porque vos entrás a un Estado, de nuevo, que está cooptado por militancia y demás y tenés que hacer un proceso de adaptación y de entender cómo funciona la cosa y ya eso lo tenemos, sabemos en qué no hicimos las cosas bien. Entonces, digo, me parece que tenemos una oportunidad, o sea, si bien el escenario no está bueno, porque los problemas económicos son enormes, la oportunidad también es fenomenal, me parece. ¿Era necesario que Mauricio Macri saliera a aclarar que apoya a Patricia Bullrich o crees que fue una de más? Para mí estaba clarísimo que apoya a Patricia. A ver, es el fundador del PRO, es el fundador, bueno, el que ayudó a construir juntos por el cambio. Imagínate, ¿dónde vas a estar? Es obvio dónde está tu corazón, dónde está lo que vos querés. Pero bueno, mucha gente entendía que había que aclarar, no aclarar. Bueno, ya aclaró, ya está, pasemos, corramos la página, hablemos de futuro, hablemos de las propuestas de Patricia, hablemos del liderazgo de Patricia y me parece que hay que dejar atrás eso. La última, en el caso de que gane Patricia Bullrich, vos como economista, ¿cuál crees que debería ser la primera medida que debería tomar Melconian? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer el 11 de diciembre o el 10 de diciembre ese mismo día? Bueno, lo que dice Patricia es, bueno, lo más importante es transmitir que nosotros tenemos un rumbo. O sea, tenemos que decirle a la gente que vamos a ordenar la economía, a ordenar la educación, a ordenar la seguridad y la manera más clara es, lo que estamos trabajando es, en el paquete de leyes que se va a mandar el primer, bueno, el primer día, el primer día que sea posible al Congreso para votar las medidas que sean para crecer y para estabilizar la economía. Eso va a ser como lo primero que dicen, bueno, mirá, vamos para allá. Entonces, todo lo que vos después puedas hacer en términos económicos, lo haces transmitiendo esa seguridad. Por eso es tan importante la oportunidad que tiene hoy Juntos por el Cambio, que tiene nuestro espacio. ¿Por qué? Porque tenemos gobernabilidad, que es fundamental. Además de haber tenido la experiencia, ahora tenés la convicción, el liderazgo, todo eso, tenés el equipo, pero además tenés esto, entre 8 y 12 provincias que van a estar gobernadas Juntos por el Cambio, que antes no teníamos, antes en 2015 estábamos solitos, 4, no más. Después, la fuerza, la musculatura en el Congreso que te va a permitir... Y el Senado va a cambiar, claramente. Por eso digo, no nos perdamos esta oportunidad, y la otra cosa que quiero transmitir, que vos dijiste que fui a estudiar afuera, nuestros problemas tienen solución, o sea, hay problemas que no sabemos cómo se resuelven. Estuve afuera con gente de todos los países del mundo, había personas que venían de países muy pobres, otros países que están en guerra, países que tienen intolerancia religiosa, eso no sabes cómo se resuelve. Otras personas que iban de países que están con los problemas del futuro, de la inteligencia artificial, de cómo hacer contra... cómo va a ser el futuro del empleo, cómo se va a regular eso, etcétera, etcétera. Problemas que tampoco sabemos cuál es la solución porque son nuevos. O sea, problemas que o que no sabemos cómo se resuelven, o que son nuevos. Nuestros problemas son del siglo pasado. La hiperinflación, en el 89, estábamos con países que tenían esas mismas problemáticas. Hoy somos parias en el mundo con estos problemas. Entonces, y las soluciones de cómo se resuelven están porque, digo, están en los manuales de economía, no digo que sea fácil, pero digo, están las soluciones, y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. O sea, es normalidad. La revolución de la normalidad para Argentina, o sea, hacer las cosas bien para Argentina es revolucionario. Así que, vayamos por acá. Dayana, muchas gracias. No, gracias a vos. Carlos, sigamos con vos. Bueno, muy bien, gracias.